¡Vale viejo! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Va la gente! ¡Va! ¡Dos pasos largos con gelatina y terremoto! ¡Ey! ¿Podés hacer gelatina y terremoto? ¡Vale! ¡Dale Ángel! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Larga, larga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tome palabras en este oído sordo ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Más, no sé! ¡Pero bien, igual! ¡Dale, Pupi! ¡Dale, Pupi! ¡Abran! ¡Eso! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Jugá! ¡Sí! ¡Abra! ¡Abra! ¡Bien! ¡Abra! ¡Gol! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas, Seba! ¡Buenas, Seba! ¡Altaro! ¡Gracias! ¡Dale, Cuéntenos! ¡Andá, Seba, Andá, Seba! ¡Ale, Seba! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Ipo! ¡Dale, dale! ¡Buenas, Seba! ¡Seberra! ¡Se fuerte! ¡Buenas, Seba! ¡Buenas, Seba! ¡Tranquilo ese, tranquilo ese! ¡A la mata! ¡Buena ese! ¡Volvamos cargos, volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Parados, parados, parados! Yo he creído... Tienen que ajustar los dos. ¡No, no, no! Y si no lo vení para acá, porque viste que se va a pasar. Sí, sí. ¿Puedo venir para acá? ¡Vamos, vamos, aquí! ¡Vamos, aquí! ¡Qué difícil, ya! Se la hace larga con esto, con todo. ¡Parados, parados! C fps, tanto. ¡Puentes, puentes, puentes! ¡Fuentes, puentes! ¡Buestра a puentes, puentes! ¡F wordt n sulfur, puentes r Bulb! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Volví, te looking toíz! Emp students! Seguro para la pelota. 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 ¡Ahí! ¡Au! ¡Ahí está!